Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo el vídeo de productos acabados, que yo sé que os gusta mucho. Así que ya sabéis, si os gusta, quedaros a ver el vídeo que yo os invito. Venga, venidse, 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 venidse. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con toallitas de maquillante y toallitas en general. Bueno, la primera que os voy a enseñar es esta. De la marca Les Cosmetics y son unas toallitas para hidratante, toallitas hidra con agua micelar. Es la particularidad que tiene, que tiene agua micelar. La verdad que son muy, muy económicas y me han gustado, ¿vale? Así que sí, sí voy a repetir con estas toallitas de maquillante porque las veo calidad-precio muy bien. No me irritaba lo que era la cara, me desmaquillaba bien. Así que esta sí, repito, con ella. Yo la aconsejo. Bueno. Toallita, toallita esta de 20 unidades que se vende en el Carrefour, ¿vale? Para tenerla siempre en el bolso, voy a saber, para entrar en la carita, las manos, etc, etc. Por dentro la toallita es una toallita blanca normal y corriente, no tiene ningún motivo de pepa y pi, ¿vale? Es más lo que es el packaging, es lo que te engaña, dentro de una toallita normal. Pero que también las, de hecho, repito, porque son muy prácticas, vienen muy bien humedecidas y me gustan. Luego toallita. Esta normal es de 80 en 80 con aloe vera y fenomenal. La uso para todas, para el baño, la utilizo para las manitas, etc, etc, ¿vale? También os la recomiendo y son unas básicas en mi casa. Disco de maquillante. Mirad, este que os enseño trae 120 discos de maquillante y la verdad que está muy bien. El precio era económico, no me acuerdo ahora, pero si no, no hay un pico así. Así es el disco de maquillante. Tiene una parte como más rugosita para arrastrar el maquillaje y esta es más lisa. Este es su grosor, son finitos y sí, lo recomiendo, ¿vale? Está muy bien. Bueno, una cosita que no me ha gustado mucho y que no nos voy a volver a comprar, ya lo digo de antemano, son estos discos de maquillante de la marca Bonté, ¿vale? Esto lo he comprado yo en Eroski, en tiendas Eroski. Era un disco de maquillante de ojos que traía impregnado como una loción. Y la verdad era súper, 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 súper fino. Para arrastrar la pintura, el maquillaje, perdón, tenía que arrastrar un montón, no me desmaquillaba bien, así que esto no, no lo volveré a comprar. Más cositas. Pasamos a cremas faciales. Bueno, esta que es últimamente la que estoy utilizando, que he vuelto a repetir, me he comprado otro tubito. Es la marca Checkpoint, ¿vale? Que ya he hablado de ella, está terminada. Y es una cremita que tiene colágeno neutralizado, centella asiática y aloe vera. Y sirve para el cuidado facial del cuello y del escote. Y sí que favorece la hidratación, protección y regeneración de la piel, ¿vale? A mí me gusta muchísimo el segundo bote que he gastado en este mes. Y, bueno, el segundo, este es el primero, perdón, y tengo otro en uso. Y me gusta muchísimo y lo recomiendo porque merece la pena esta cremita, ¿vale? Sale en torno a 5 euros en Primor. 4 euros y pico. Aquí. 4,95 y la verdad que a mí me gusta, ¿vale? Me rellena un poquito lo que es la arruguita, me la noto un poquito como más, no sé, como más rellena. Y me gusta, me gusta la sensación, me gusta luego cómo va a ser para luego aplicarme el maquillaje. Y por ahora es una de mis preferidas y he repetido. Bueno, como contorno de ojo compré este de Bavaria. Que tiene al veneno de abeja. Y, bueno, no está mal. Ya está terminado. Está más que aprovechado. Y, bueno, pues el precio era en torno a 4 euros y pico, 5 euros aproximadamente. Y, bueno, pues si veo alguna ofertilla, pues yo tengo algún contorno, pues sí, lo volvería a comprar. Ya sabéis, son contornos económicos que te hidratan las zonas, básicamente. Pero, bueno, menos nada. Así que sí os lo recomiendo, si queréis probarlo. A mí no me ha hecho daño en el contorno de ojo. Me ha hidratado un poquito. Y bien, sí lo recomiendo. Bueno, para las caritas de ver, para si tenéis la cara como muy reseca, con tendencia a tener piel atópica, pues os recomiendo esta cremita, la Dermabel, que es la que le estoy poniendo a mi hijo. Y la verdad que a él le va muy bien. Y muchas veces, de hecho lo he dicho muchas veces, cuando a lo mejor yo me he quedado sin crema hidratante, pues he recurrido a la suya. Y muy bien, es una cremita que, ¿qué pone? ¿Qué es? Que alivia el purito, reduce el elitema y hidrata la piel seca. Para dermatitis, para dermatitis atópica. Y la verdad que es una crema buena. Es de farmacia. Dice sin córtico esteroide. Yo me la he aplicado a mí cuando a lo mejor no he tenido crema. Para vuestro hijo, pues siempre se puede consultar con el pediatra, con el farmacéutico, a ver si os recomiendan esta o os recomiendan otro tipo de crema. Es sobre todo para las pieles atópicas, muy sensibles. Y yo se la compré porque le salieron unas manchitas blancas y la pediatra me dijo que le hacía falta más hidratación. Así que os la recomiendo. Más cositas. Para los labios, un bálsamo reparador, que es el letival. Este es el pediátrico. Que es el que llevo yo usando desde hace 5 años y desde que tengo a Bruno. Me gusta el olor, me gusta cómo deja el brillito en los labios, me gusta cómo repara. Sirve tanto para la nariz como para los labios. Y sí, es un básico en mi casa y os la recomiendo. Bueno, en este producto acabado enseño este agüita de colonia infantil. Que la he usado mi niño y la verdad es un dolorcito normalito. Es que me ha llegado un olor así fuerte. No me gustaba mucho, la verdad, para ser sincera. No era un olor que me gustó. Uy, qué bien huele este a colonia. Sobre todo se la compré por el Spiderman que está en el packaging. Pero bueno, ni si ni no, ni frío ni calor. ¿La volvería a comprar? No, volvería a comprar. De hecho le tengo ahora a su nenuco, que es lo que yo veo que a un niño pequeño le pega más. Una agüita de colonia así fresquita. Y esta no, no se la volvería a comprar. Más cositas. Bueno, para el cabello. Os vuelvo a enseñar, soy muy pesada, lo siento mucho. Esta mascarilla, esta mascarilla intensiva, reparadora que protege. De la marca Pantel. A mí no me promociona Pantel, pero que la verdad es que me gusta mucho esta mascarilla. Me gusta su olor, me gusta cómo me deja el pelo, cómo me lo desenreda. Porque ahora tengo otra en uso, que ya hablaré de ella en productos acabados, que no me gusta nada. Porque es súper, súper densa. Me lo aplico y eso es una pasta en el pelo y a mí no me desenreda. Tengo que estar con el peine ahí, pum, póndole fuerte. Sin embargo, con esta te la aplicas y ya tú notas cómo el pelo se va suavizando y cómo se va desenredando ya. Que hace su función, ¿vale? Yo no sé si que tendrá lo que tendrá este y lo que no tendrá la otra, pero que esta me convence mucho más a la hora de desenredarme el pelo, ¿vale? Me facilita el desenredado. Sin embargo, la otra que ya enseñaré no. Así que esta os la recomiendo, sí, sí y sí. Y de hecho, no sé cuántos vídeos de productos acabados llevo ya, pero siempre aparece en ellos. Lo siento, pero es lo que me gusta. Bueno, lo siguiente. Serum para las puntas abiertas. Bueno, pues también soy muy fiel a este serum de punta abierta de la marca Svazkov, que es la Bonacure. Que es un tratamiento para las puntas abiertas y la verdad que me gusta muchísimo, muchísimo. Las se venden en peluquería y el precio ronda los 10 euros. Así que sí, es muy recomendadísimo y siempre está, vamos, en el baño y siempre lo suelo utilizar. Es un básico para mí. Bueno, labiales. He acabado. Este labial de la gama mate de Deli Plus, el número 6. ¿Veis? Es este. Ya queda nada y menos, ya no lo huele porque no lo puedo aprovechar bien. Huele bien. Bueno, sí, volvería a probar. Es un colorcito, como veis, muy natural para el día. Y me ha gustado, me ha gustado. Lo que pasa es que considero que 4 euros y pico por un labial de Deli Plus yo lo veo caro. Porque ahora hay muchos más de Wet n' Wild y de otras marcas más económicos, ¿vale? Yo de Wet n' Wild y de otras marcas más económicas no he probado. Pero la gente habla bien por aquí, no sé. Pero considero que 4 euros y pico es carillo. Es carillo para un labial de Mercadona, ¿vale? Que si no encuentro ninguno y a lo mejor si encuentro de esta gama alguno que me gusta muchísimo, muchísimo, pues repetiría. Geles. Geles que he acabado a lo largo de este mes. Bueno. Este gel de ducha 2 en 1, cuerpo e higiene íntima de Natural Honey, ¿vale? Este me ha gustado muchísimo porque es como un 2x1. Te limpia el cuerpo y también sirve de higiene íntima. Para dedicar a zonas íntimas femeninas. Así que este me ha gustado muchísimo y volvería a repetir. El olor era muy agradable. Pues sí, huele muy bien, muy bien, muy suave como un talquito o una cosa así. Es muy suave, deja de hacer mucha espumita. Me gustaba mucho el olor. Este, chicas, os lo recomiendo. Bueno, ya empezamos con la lista de los geles atópicos. Este, que ya os he enseñado más veces, de Farmalim para pieles atópicas. Fenomenal. El Saner Atopidel, fenomenal también. Y el Multilin, este también para pieles atópicas. También os lo recomiendo. Estos 3 geles para pieles sensibles, delicadas, con tendencia atópica que se escaman. Os lo recomiendo. Son buenísimos. Desodorante. Bueno, pues hemos acabado. Este es de tulipal negro, que también lo he sacado en más ocasiones. 0% de sal de aluminio. Algodón, digo yo. Sudor controlado. Algodón y talco. Y la verdad que muy, muy bien. Es uno de mis preferidos. Y siempre, siempre vuelvo a comprarlo. El precio es muy económico. Un 85. Y genial. Sí, os lo recomiendo, chicas. Bueno. Hecha de Nivea Main. Este Aftershade. Sensitive. ¿Vale? A mi chico es el que usa. Él no utiliza otro tipo de Aftershade. Porque tiene también la piel muy delicada, como ya sabéis. Porque si no, a cuento de qué tanto gel es. Aparte de mi niño. Bueno, que me pierdo. Que sí, que os lo recomiendo. Además, sabéis que también se utiliza también como primer. Yo lo he utilizado cinco ocasiones como primer. Bueno, sí, no está mal. Pero vamos, tampoco me gusta mucho ponerme, no sé, este tipo de cosas en mi rostro. A él le encanta. Es, vamos, siempre el que compra. No compra otro. De hecho, cuando ha comprado otro. Cuando a lo mejor en las colonias, en estos packs de colonias. Viene la colonia, la crema corporal o el gel. Y el Aftershade, este, pues nada. Es nada más que compra este y no usa otro. Además, están ahí tirados. Me los pongo yo en las piernas. Los gels me los gasto yo. Porque él, nana y de la peluca. Cremita. Como siempre, chicas. Soy una pesada. Esta para piel atópica. Genial. Si sois nuevas las que me estáis viendo en este tipo de productos acabados, os lo recomiendo. Porque es una leche corporal muy suavecita. Se extiende muy bien, muy cómoda. Y la verdad, para pieles sensibles con tendencia atópica, que se escaman y demás, que tenéis picores cuando salís de la ducha, os lo recomiendo. Este gel, este gel, este gel es de la gama Enrique Iglesias, Adrenaline. Este se lo regalé yo a mi chico con su agua de colonia y demás. Y como él tiene la piel sensible, pues lo he gastado yo. A mí me gusta muchísimo esta colonia. Esta colonia y este gel de Enrique Iglesias, de esta gama, a mí me gusta muchísimo. La veo súper masculina, súper dulzoncita. Me gusta mucho, mucho la de Adrenaline. Y sí, si veis el pack de colonia con el de este, con el... Con el... Con el gel, además es gel y shampoo. Pues yo lo recomiendo como un regalito. La verdad es que está, está muy bien. Bueno, en el bazar, los bazares de estos chinos, pues he comprado este ambientador. Este es de rosa. Me costó 1,80€ y la verdad que es muy bien. Huele muy bien. Ya tiene, no tiene nada. Y os lo recomiendo. Yo no daba mucho por este tipo de ambientadores, de los bazares. Pero me gustó, me gustó muchísimo. He comprado ya en dos ocasiones y muy bien, ¿vale? Aguanta muy bien el olor. Funcionan. Y también depende del olor que cojáis algunos. Pero ahora tengo uno que huele como nardo y ese un poco me marea. Pero bueno, no están más. Para tenerlo en el baño y eso y que de vez en cuando hacer el chup chup y que huela bien, pues está bastante bien. Por el precio no está mal. Aunque si os dais cuenta, 1,80€ tampoco es tan barato. En el Carrefour, por ejemplo, tiene de este tipo también, ¿vale? Casi igual, ¿vale? Pero bueno, me contestaba aquí en el bazar, lo vi y me lo compré. Y para finalizar, pues, esta galletita que os estoy enseñando últimamente, que son las galletitas fibroquí. Y que me gustan muchísimo. Ya está todo terminado. Vienen aquí en estos plastiquitos que luego los voy a utilizar para guardar labiales y cositas de estas. Y os recomiendo esta galletita. Si a lo mejor está galletita o no, están buenas. Son buenas de sabor. Tienen muy poquitas calorías. Yo me como 6 galletitas al día y ya está. Me lo toman el desayuno. Y la verdad que está muy bien de sabor. El precio ronda los 4€. Y os lo recomiendo. Bueno, chicas y chicos, estos han sido mis productos acabados de este mes. Espero que os haya gustado de verdad. Bueno, ¿qué más deciros? Que muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí, por comentar. Porque sois todos geniales. Muchísimas gracias por vuestros comentarios, por vuestro ánimo, por vuestros saludos, por vuestros deditos arriba. No doy nombre porque no me quiero dejar nadie atrás y que siente mal, ¿vale? Que muchísimas gracias porque, no sé, me siento, porque esto es una etapa de mi vida, ¿no? Que como sabéis, laboralmente no estoy trabajando. Pues me siento así, haciendo vídeos, me siento como más útil, como más productiva. Es un hobby, porque aquí no se gana nada. Es un hobby, me gusta sentirme acompañada porque cuando yo grabo, os veo, os siento por ahí detrás. Hola, os estoy sintiendo ahí. Estoy sintiendo vuestras miradas, vuestras sonrisas, vuestro cariño hacia mí. Y nada, gracias por acompañarme en esta etapa de mi vida, que para mí está siendo un poquito dura. Porque soy una persona que siempre me gusta estar activa, trabajar, producir y demás. Pero bueno, las circunstancias son así y así estamos. En casa. Pues nada, lo dicho, no me quiero cambiar de tema. Que muchísimas gracias. Gracias, que por favor, seguidme también en mi otro canal, en el canal de Pandora Menchu Blog, donde subo blogs no diarios, porque tampoco, todos los días no tengo cosas interesantes que mostrar. Pero cuando hago alguna escapadilla, cuando voy a algún sitio, hago cualquier circunstancia nueva en mi vida cotidiana, pues la grabo y os la muestro. Y también quiero que me sigáis por allí para tener también vuestra compañía allí. Pues nada, no me enrollo más, que muchísimas gracias, que me siento muy acompañada, muy arropada, muy comprendida, muy respetada y muy querida por vosotros. Un besito y os quiero. ¡Chao!